Sin la base de datos, WordPress no sería lo que es. Se habla muy poco de este componente tan esencial. Vamos a comenzar la semana hablando de este tema tan importante para todos los niveles dentro de la implementación de sitios web dinámicos y, por supuesto, de WordPress. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 391 y hoy es lunes 8 de junio del 2020. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender por medio de video tutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana continuamos con el curso básico de Mautic, esta herramienta de Open Marketing, de marketing de automatización y de envío de newsletter. Mira, hace un montón de cosas, pero lo principal es que en esta semana continuamos el curso básico y hoy hablamos de segmentos. WordPress utiliza base de datos para poder funcionar, ya sea MySQL 5.6 a 8.0 o su fork 100% compatible MariaDB 10.1 a 10.3. Te recuerdo que MariaDB nació a partir de MySQL para garantizar un servidor de base de datos 100% GPL, porque MySQL no lo es. Tiene una parte GPL, una parte open source y una parte privativa. Ambas, MySQL y MariaDB son 100% compatibles. Puedes escuchar el episodio dedicado a MySQL y MariaDB de este podcast. Te dejo en las notas de este episodio el enlace. Vamos a ver, el servidor de la base de datos se encarga de leer y escribir datos. Dentro de la base de datos tenemos dos motores, el inodoDB y el MyISAM. El primero es el más moderno y optimizado. Desde PHP MyAdmin puedes convertir MyISAM a inodoDB. Y no sé si te pasa, pero bueno, yo no estoy muy al día con esto de la base de datos. Y cuando me preguntan por el conjunto de caracteres, me llevo mi susto y tengo que pensarlo muy bien. Así que he leído y te comparto para que lo tengamos todo clarito. Esto del conjunto de caracteres es una combinación de todas las letras de la A a la Z, sus codificaciones numéricas y son lo que conforman este conjunto de caracteres. MySQL nos permite especificar el conjunto de caracteres en cuatro niveles. El servidor, la base de datos, la tabla y la columna. Para WordPress, el conjunto de caracteres recomendado es UTF-8MB4 y la clasificación recomendada es UTF-8MB4 Unicode. En WordPress 4.2 se actualizó del UTF-8 a UTF-8MB4, permitiendo que se guarde cualquier carácter único de las bases de datos. Hombre, son muy poderosas porque no solo guardan los posts del blog, sino que también guarda el contenido de las páginas, elementos del menú, elemento interno del core de WordPress, configuración del plugin, etc. En el multisite, vos sabes, esta combinación especial de WordPress, al convertir WordPress a un WordPress multisite, se crea una red de subsitios. La red clasifica como un sitio W-site al sitio de la red y a cada subsitio como un blog, WP-Blogs. Dentro de los multisite, algunas tablas son usadas solo para los subsitios y se tiene un conjunto de tablas que se agregan al sitio de la red. Nosotros estamos muy mal acostumbrados a acceder a nuestra base de datos por PHP My Admin. La verdad sea dicha, es muy cómodo hacerlo así, pero no es lo ideal de cara a la seguridad y de cara al rendimiento. ¿Por qué? Porque si instalamos PHP My Admin, vamos a tener un software más que tenemos que estar actualizando y por el que tenemos que estar pendientes. Lo ideal de cara al rendimiento y a la seguridad es hacerlo por CLI, es decir, por línea de comandos, o con aplicaciones estilo HADY SQL para Windows o Type Table Plus para Mac. Y antes de finalizar este breve pero técnico episodio, te tengo que recordar que los índices también son muy importantes, porque es uno de los factores más importantes de cara a la velocidad y al rendimiento. En la medida de lo posible, como implementadores, yo te recomiendo que vayas leyendo un poco sobre las bases de datos, su funcionamiento, porque bueno, uno nunca sabe cuándo va a tocar meterle manos y hay que saber qué es y principalmente dónde tocar. Este episodio te quedan las notas de este episodio para que vayas y tomes idea y copies, pegues, no pasa nada, lo puedes hacer sin ningún problema y lo tengas ahí presente en el caso que quieras repasar este tema de las bases de datos, porque es un mundo en sí, es un mundo, pero es tan importante y nosotros normalmente lo vemos un poco de lado, porque dentro de WordPress nos preocupamos mucho de la seguridad, de los plugins, pero se dice muy poco de las bases de datos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, eso ha sido todo por este episodio. Te doy las gracias por escuchar y te invito a venir todos los días, porque ahora sí ya he vuelto al horario normal. Y hablando de normalidad, de esta nueva normalidad, te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en toda aplicación de podcasting, en Apple Podcasts, iVoox y Spotify. Si andas por estos sitios y me regalas una valoración, una reseña en Apple Podcasts, un me gusta y un comentario en iVoox y un corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Eso ha sido todo por hoy, feliz inicio de semana, continuamos mañana. Hasta entonces, salud. ¡Gracias!